Mi nombre es David García, soy traductor y también parte de la Fundación Napalpín, con la cual estamos organizando hoy este evento, un seminario que para nosotros tiene mucha importancia y poder socializar este proceso histórico sobre nuestras comunidades indígenas. Mi nombre es Ana Clara Black, trabajo en el Instituto de Cultura y estudio Gestión Cultural en la UNE y hoy asisto al primer seminario sobre reflexión de genocidio indígena en el Gran Chaco. La verdad que me parece muy necesario, indispensable y crucial para nuestra sociedad que espacios como estos funcionen, existan. Mi nombre es Christian Hoffman, yo soy docente de literatura, soy de Luján, trabajo en localidades cercanas. Yo creo que contribuye mucho este tipo de encuentros a la tarea docente porque es una forma de tomar conciencia acerca de la necesidad de ponerse en el lugar del otro. Yo me llamo Diana Lenton, soy antropóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires y en este momento soy docente en la Universidad de Buenos Aires y también soy investigadora de CONICET. Estas jornadas vienen a cumplir, a llenar una necesidad por lo rápido que se llenan los cupos, ¿no? Según me contaron, enseguida se inscribió un montón de gente. Se ve que en este momento hay una demanda muy fuerte por esclarecer estos puntos oscuros de la historia, sobre todo en el ámbito de los docentes y también los estudiantes que quieren complementar su formación. Yo creo que cuando se abren estos espacios hay que aprovechar este momento de necesidad histórica, de esclarecer estas cosas porque durante demasiado tiempo esto estuvo acallado y está muy bueno que se pueda empezar a reflexionar, sobre todo para que estos hechos no se repitan. La única manera de que un genocidio no se repita, esto fue planteado también para Europa, para el genocidio nazi y para otros casos, es a través de la educación. Porque muchas veces las huellas del genocidio permanecen a nivel ideológico. Un genocidio necesita del racismo, necesita de que se considere al otro como un ser inferior, como un objeto, como algo que puede ser eliminado. Entonces la única manera de evitar que se vuelva a producir un genocidio es cambiar esa mentalidad y para eso necesitamos la educación y la difusión de lo que pasó. Mi nombre es Orlando Sánchez, pertenezco al pueblo Toa. Estoy tratando de participar y aportar algo sobre el tema. Para nosotros es un tema bastante desagradable, porque pertenecemos a un pueblo que fueron los pueblos que siempre habitaron en este territorio y que una gran parte, digamos, de esa población fueron exterminados, digamos, por la conquista de su territorio. Entonces, para nosotros hablar de genocidio me parece importante, porque eso se puede empezar a pensar y reflexionar, digamos, lo que significó. Soy Diego Jesús Vigay, trabajo en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, con lo que hace a causas por crímenes de lesa humanidad en la provincia del Chaco. El seminario sobre genocidio en el Chaco argentino son unas jornadas que tienen que ver con un análisis integral de lo que ha sido el genocidio sobre nuestros pueblos originarios en la Argentina. Tiene distintas mesas temáticas con expositores que han venido de todo el país y que fundamentalmente se han dedicado desde distintas investigaciones y reconstrucciones a poder reconstruir, valga la redundancia, lo que ha sido el genocidio de los pueblos originarios en la Argentina, permitiendo a quienes asisten a este seminario a tener una mirada muy íntegra y muy profunda de lo que ha sido el genocidio de nuestros pueblos originarios en la Argentina y fundamentalmente en ese marco lo que ha significado y lo que implicó la masacre de Napalpí. Soy Marcelo Musante, sociólogo, residuo en la Universidad de Buenos Aires, formo parte de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena y vengo trabajando hace mucho tiempo todo lo que tiene que ver con el genocidio específicamente ocurrido en la región chaqueña. Creo que es importantísimo hablar de genocidio indígena para traer al presente discusiones que aún no están saldadas. Algunas cosas que se construyeron en aquel genocidio constituyente de las campañas al desierto y que siguieron con masacres como Napalpí o Rincón Bomba, hoy siguen teniendo consecuencias en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en represiones ante demandas indígenas en las rutas o ante protestas sociales de diversos tipos. Todas esas cuestiones tienen que ver con el genocidio indígena. Así que un espacio de reflexión como este lo considero realmente muy importante, muy rico. Me llamo Ivana Pérez, trabajo en el Instituto de Cultura de la provincia y hoy estoy participando de esta jornada sobre el genocidio indígena. Creemos que es un debate sumamente interesante, necesario y fundamental para todos los miembros de la sociedad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.